Son las dos y media del día y vamos hacia el Belagio. El tema es que hay como un show, aquí es como cada media hora, no sé si, a ver qué hora es hoy día, supongo que anoche, se supone que es todos los días, yo casi llegué a la 1, ¿qué hora es? 20 o la 1. ¡Suscríbete al canal! Bueno, llegamos acá a la cervecería Bad Beat Brewing, que queda en Las Vegas, esto queda como en el sur, sur de Las Vegas, ¿cierto? Sí, bien alejado del centro. Claro, bien alejado del centro y vamos a ver qué da esta cervecería. ¡Suscríbete al canal! 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 y ahora estamos aquí afuera de la cervecería que nos topamos que dijimos vamos a ir veamos si podemos visitar otra para alcanzar esa deuda y justo nos topamos que esto estaba a la vuelta de la esquina así que una muy buena sorpresa y así que pasemos adentro para ver cómo está vamos a ver ¿Habes un taster? sí aquí hay un pay list para ti cada taster es de 2 dólares el cuarto es de 1 dólar así que cada 4 es de 7 dólares no 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 no